Gloria al Señor, que el Señor le bendiga a todos mis hermanos y amigos en esta hermosa hora, es una bendición poder saludarles en el nombre del Señor, estamos muy felices, agradecidos con Dios por una oportunidad más que nos da de estar reunidos con nuestros hermanos para poder cantar a nuestro Dios. Hay un canto maravilloso que lleva como tema, jamás se dice adiós allá, yo no sé cuál es la prueba difícil que usted está pasando, quizás se le ha adelantado un ser querido, Dios lo mandó a llamar a su presencia y usted está triste, está desconsolado, pero hay alguien especial que puede consolar su vida, nuestro Dios a través del Espíritu Santo y a través de este maravilloso canto, quiero que usted lo escuche y si lo sabe, entúnelo ahí con nosotros y reciba. fortaleza de nuestro Señor Jesucristo, jamás se dice adiós allá. Aleluya, Gloria al Señor. Amigos con placer nos vemos, el tiempo es tan veloz, mas siempre llega el día triste en que se dice adiós. Mas siempre llega el día triste en que se dice adiós, jamás se dice adiós allá, jamás se dice adiós. En aquel país de gozo y paz jamás se dice adiós. En aquel país de gozo y paz jamás se dice adiós. jamás se dice adiós allá, acá hay un adiós, pero muy pronto nos volveremos a reunir con aquellos seres queridos que se nos adelantaron y que han dejado un vacío en nuestra vida. La voz de triste despedida, jamás ahí se oirá. jamás se dice adiós allá, jamás se dice adiós. jamás se dice adiós. En aquel país de gozo y paz jamás se dice adiós. En aquel país de gozo y paz jamás se dice adiós. Maravillosa esperanza de aquel que muere en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que ellos primero escucharán el sonar de la trompeta y se levantarán para recibir al Señor en el aire. Mis amados hermanos, esa es una esperanza maravillosa. Escuche esto que maravilloso. Cuán dulce es el consuelo dado por ellos al partir. ¿Sabes por qué? Porque al venir Jesús en gloria los hemos de repudir. Porque al venir Jesús en gloria los hemos de repudir. Jamás se dice adiós allá, jamás se dice adiós. En aquel país de gozo y paz jamás se dice adiós. En aquel país de gozo y paz jamás se dice adiós. Jamás se dice adiós allá. Que el Señor les bendiga a todos. En aquel país de gozo y paz jamás se dice adiós. En aquel país de gozo y paz jamás se dice adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!